Cae la noche, este kick es otro punto En el momento exacto que cae el telón Con música que enseña, tosico, vacilón Solo para comenzar, copete y hincha no Para no funar, fomear, rapeando en el trayecto Fui taleando, el más vía conocía que vaya entregando Hasta la derecha del cabrón que está escuchando Y poniendo en la atención, diversas que se describen Aquí está ocasión, con el don voy haciendo y creciendo Estilo de posta poniendo en la situación que se había Crea con la música menea cuando se cranea la idea La cabeza demente, de repente, con la hierba siente Que del cuerpo me asiente, de tan intoxicado volado Que me sienta, este es la puleta que afecta Que se demuestra, no siempre con la lírica recta Lo que se refiere va a la vena directa Si cuenta, que lo que promete nunca sea molesta Mucho más mejor, viajo lejos cuando pecoqueo Me fui dejo, somentorro cuando me reflejo en el espejo Oye viejo, que amo a la conversación Y para terminar, rodo con una sabor Y con dos como tablón Cuando cala lleno se baja el telón Ya empieza la música tóxica montón Captando la atención movimientos Lo que jode la rima que granea real puta dejando Cotidiana de la life es lo que no quiero hacer Si lo que es marihuana y un lele, no me pasen a desaparecer Aceptir y deshacer, con la rima quiero ver Si puedo lograr que los giles puedan aprender La yuta, querido y parar y verser Pero no van a poder Igual como los pajarones, como vio No pueden rapear, no quieren entender Aplicar, sentenciar, de viverse a no poder Si nunca se ha escuchado en rompia que sostiene Solo sostiene, pero con el hoyo chuto le pone Acorre sin marear, la idea es gastar Y nunca la pesca, gente con astucia va a lograr vender Y hacer como que no quiere ver Actuar, torcer, a nipurar a alguien Caminando por la piedra de espacio Ganando terreno y espacio Ahora póngase a vacilar Con la pista si creen, martita puede imaginar Enloquecerse, no vaya a perderse Tranquilo gancho que si te madía Pa' después también lanzarse Con lo que si tiene la vida Hay que acomodarse, amarse Todo lo que veo, loco creo, en esta La buleta, de esta Cuando cala lleno se baja el telón Ya pesa la música tóxica, montón Cantando la tensión, movimientos, hijo De la rima que granea, real, puta, dejando Cuando cala lleno se baja el telón Ya pesa la música tóxica, montón Cantando la tensión, movimientos, hijo De la rima que granea, real, puta, dejando Cae la noche 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 Gracias por ver el video